Los padres del menor Jean-Pierre Morán Astoraime, de 4 años de edad, el mismo que se encuentra desaparecido desde el pasado 20 de noviembre, realizaron una movilización y pedido de apoyo económico para seguir solventando la búsqueda del mencionado menor. Tanto Gualdemar Morán Castro como Patricia Astoraime Ortiz señalaron que aún no tienen pistas claras en su vástago, pero con el apoyo de los vecinos y la comunidad podrían concretizar su más preciado anhelo, cuál es la aparición de su pequeño Jean-Pierre, de quien no pierden puede aparecer ante las fiestas navideñas. ¿Cuál es su llamado a la población para que ayude a buscar a este pequeño? Pido a la población de Chincha, por favor, que el día jueves también va a haber una marcha. ¿Este jueves? Sí, al nivel provincial, por favor, le pido a todas las madres y familias, a las madres y familias, por favor, que me apoyen el día jueves a las 10 de la mañana. El punto de partida va a ser ahí en la paradita del Colegio San Martín. Pido, por favor, a la población que no, y si alguien no ha visto, por favor, llamen a asegurar número 956-9784-00 o al teléfono 96-44-56. Y a todas las entidades, por favor, las autoridades, el alcalde, pido, por favor, también que el día jueves se una a la marcha, por favor. Así es la historia que se ponía un 20 de noviembre de las 3 y 30 del mercado. ¿Con qué ropa estaba teniendo? ¿Estaba con un buzo...? Sí, con un buzo negro, con rayas celestes. Un buzo negro, con rayas celestes, ¿no? Sí, un polo plomo. ¿En qué circunstancias se perdió su niño? En el mercado de bastos. ¿En qué circunstancias? ¿Estaba jugando? Estaba jugando con unos niños allá adentro. ¿Qué ropa utilizaba tu pequeño? Con pantalón negro, con rayas celestes. ¿Y los niños con los que jugaban, no decían con quién se habría ido? No, no, no. ¿Y acá está la mamá, que lo pasa? Ya está. Sonido de year! Ahí es la policía, se da lucha sobre el tema, ¿verdad? No, 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 no... ¡No, no! No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, para mi.